En unión consciente con el Dios soy, la divina presencia de Dios en mí y la poderosa acción de luz, cierro mi aura, mi puerta etérica, toda energía mal calificada, cualquier entidad encarnada o desencarnada que no venga por bien, es grego o creación humana, discordante a todos los no perfectos. Me mantengo sellado en el campo de la fuerza de protección de luz, que es mi propia aura, la cual visualizo perfectamente formada en armonía y radiación. Gracias Padre, porque estás hecho.